Sifoné Ven a mí, que te quiero, que todo un tesoro eres tú para mí. Sifoné Ven a mí, que te quiero, que todo un tesoro eres tú para mí. Sifoné Ven a mis sueños, sin oyes la queja de mi voz. Sifoné Sifoné Ven a mí, que en mis sueños te espero con ansia nunca te ir. Porque tú eres dueño de mi amor, sigo querido. Oye el eco de mi canto de Cristo. No se pierda por entre el mundo. Sifoné Ven a mí, que en mis sueños te espero con ansia. Ven a mí, que en mis sueños te espero. Ven a mí, que en mis sueños te espero. Ven a mí, que en mis sueños te espero.